El juego de Patchwork Aquí les dejo, primero vamos a ver el contenido y después un poco las reglas Aquí el juego ya lo tengo, le metí unas bolsitas el contenido Estos son los parches que uno tiene que armar El objetivo principal del juego es que cada uno tiene que armar su colcha Miren estas planchas aquí Cada jugador recibe una de estas colchas Este es el manual Y además este es el track donde se lleva el conteo de los puntos La idea general es ir poniendo nuestros parches aquí Ir armándolos de acuerdo a como nos van tocando los turnos Te voy a explicar los detalles de esto Pero estos son los componentes de principalmente los parches Que vienen aquí La colcha que recibe cada jugador Este es para dos jugadores, uno recibe el color verde Otro recibe el color amarillo Los parches y además tenemos unos contadores Contadores que finalmente son los contadores de puntos Que son los botones Abriendo la caja puse dije monedas pero me estaba refiriendo a botones Estos son los botones con los que se van contando los puntos y conforme se va avanzando el juego Y finalmente tenemos estos componentes Que son una ficha de puntaje adicional Cuando armas un cuadrado de 7x7 Si te logras completar un cuadrado de 7x7 Recibes esta ficha adicional Estos son los marcadores de cada uno de los colores Que se colocan aquí en esta tabla Al inicio del juego Venían acá los dos marcadores Y finalmente este es el marcador de peón Del peón central Para marcar en que parte de los parches está el turno Y finalmente estos son los parches de valor uno Que van aquí dentro de este contador Esto se pone aquí Ahora les voy a explicar un poco la mecánica Pero estos serán más o menos los componentes en línea general Bueno hasta después estoy en la mesa Para iniciar con partidas de patchwork Lo primero que se hace es Se le da a cada uno de los jugadores Su tablero de colcha Se distribuyen los parches de forma circular Y se pone este token central Que es el token neutral Perdón Al lado del parche que tiene el símbolo de dos botones Y un uno de tiempo ¿Para qué sirve este token neutral? Solo sirve para indicar cuáles son los parches activos Durante cada ronda este token se va moviendo Ahora les voy a explicar cómo Pero a veces no se entendió al comienzo Cómo funciona este token neutral Es solo para indicar los tokens activos Y también va girando de acuerdo a los turnos de cada uno El tablero central mide Es el tablero de tiempo finalmente Donde se va midiendo El transcurso de la partida Cuando las dos fichas llegan al medio del tablero Se termina la partida y se cuentan los puntos Este no es un tablero de puntaje Sino un tablero de tiempo Al centro se dejan los botones que se van a repartir Se le da cada uno de los jugadores cinco botones Y se ponen los dos tokens de jugadores aquí Se pone esta ficha de 7x7 Aquí que es una ficha adicional que reciben los jugadores Como puntos adicionales al final del juego Te da siete puntos adicionales Cuando, en el momento que completas Un cuadrado de 7x7 completamente lleno Esto solo se lo puede llevar un único jugador Y así está todo dispuesto para empezar la partida El último jugador que haya utilizado una aguja Es el jugador inicial El que ha usado más recientemente una aguja Finalmente si no, ya que empogan la moneda O lo que quieran, pero inician la partida El turno consiste en dos acciones nada más Primero es avanzar para ganar botones O coger uno de los parches ¿Cómo es esto? Voy a empezar por la acción de coger uno de los parches El primer jugador es el jugador amarillo Empecemos por aquí Por ejemplo, el fue el último que usó Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? De acuerdo al peón central Al peón neutral, tal como Ve los tres siguientes parches están activos Es decir, son los tres únicos que se pueden utilizar Este parche vale un botón Y avanza tres de tiempo Este vale tres botones Y avanza tres de tiempo Y este vale dos botones El jugador amarillo decide comprar Este acá que vale uno, ¿no? Paga uno a la reserva Coge este parche que vale uno Y avanza tres de tiempo Entonces, pone el parche ahí Una vez que el parche se ubica Eso es lo que tiene que hacer cada jugador Ubicar su parche No lo puede mover nada más Ya no lo puede mover El parche se pone ahí y no se mueve Entonces, ha puesto el parche aquí Y lo siguiente que tiene que hacer es Primero poner el peón neutral En el lugar de donde sacó el parche Y avanzar lo que indica acá en tiempo Tres de tiempo Entonces, el jugador avanza Uno, dos, tres de tiempo Un punto adicional Este no es un juego de turnos Juega uno, juega el otro Juega uno, juega el otro No Siempre va a jugar el jugador Que esté detrás del peón anterior Aquí, por ejemplo, el verde Está detrás del amarillo Entonces, ese es el turno del verde Siempre que haya un peón detrás O encima Me refiero, encima Sobre el peón amarillo Va a ser el turno Del jugador que está detrás Siempre que el jugador esté detrás Es su turno Entonces, jugó el amarillo Jugó porque era su primer turno Porque era el último que había utilizado Aguja o qué sé yo Pero fue el primer turno Compró y avanzó a través de tiempo Él está por delante en el tiempo Ya no puede hacer su turno Terminó su turno Y le toca al jugador que está detrás de él ¿Quién está detrás de él? El verde Entonces, le toca al verde ¿Qué puede hacer el verde? El verde puede hacer también dos acciones Como les dije, comprar un parche O avanzar en el tiempo Veamos en qué consiste avanzar en el tiempo Que es la segunda opción que uno puede hacer Ya vimos la primera que era comprar La segunda opción Que es avanzar en el tiempo Sería El jugador decide avanzar en el tiempo Hasta estar delante De la ficha del otro jugador Solo se puede avanzar Si decides solo avanzar Solamente avanzar Puedes avanzar La cantidad de espacios Hasta delante del siguiente jugador Pero además Una vez que avanzas Una, dos, tres Cuatro espacios Como has avanzado cuatro espacios Recibes cuatro botones Recibes cuatro botones Y el verde ya tiene cuatro botones adicionales Es lo que decidió hacer Avanzar cuatro botones Esa es la segunda acción que puede hacer O comprar parches O un botón Le vuelve a tocar al jugador amarillo ¿Por qué? Porque el amarillo está detrás del verde ¿Qué decide hacer en el amarillo? El amarillo decide comprar Esta ficha de aquí Hay tres fichas activas Ven acá Estas tres fichas están activas El peón más de entrar está acá Entonces el amarillo decide comprar Esta ficha de acá Coge Tres botones Porque la ficha vale tres botones Paga tres botones Vamos a ponerlo acá Y además tiene que avanzar Las tres espacios de tiempo Uno Dos Y tres Avanzo los tres espacios de tiempo Y además Cada vez que un jugador Hace pasar su token Por encima De estos símbolos de botón Recibe la cantidad de botones Que produce Digamos su colcha O sea, su colcha produce En este caso Un botón Como él acaba de cruzar Para hacer estos tres de tiempo El botón recibe un botón Entonces recibe un botón adicional El peón se mueve Hasta el espacio Donde estaba La ficha Y decide ¿Qué puede hacer el jugador amarillo? Y no puede hacer nada más Porque el jugador amarillo Está delante De la ficha verde Es el turno Del color verde Ahora le toca el color verde El color verde Así que ya no ha comprado nada Tiene un montón de botones Entonces el botón verde Decide comprar botones ¿Qué va a comprar? Este botón de acá Vale Dos ¿No? Lo coge aquí Mueve hasta acá Y avanza dos Uno Dos Ah, perdón Tiene que pagar los dos Los dos Avanzó Apagó los dos botones Y avanzó los dos ¿Qué es lo que sucede? El jugador ha quedado encima Encima del color amarillo Sigue siendo su turno ¿Por qué? Porque él acaba de llegar después Y está sobre el jugador amarillo Así que está Si está sobre O detrás del jugador Eso sigue siendo su turno Así que el jugador verde Sigue jugando una vez más El peón se mueve Hasta el último espacio Que fue comprado Y el peón Verde El jugador verde Decide comprar Esta otra ficha Esta otra ficha vale Uno Y avanza cinco Entonces el jugador vale Paga uno Y avanza cinco Vamos a ponerlo por acá No me voy a decir Ahí dos Hay unos parches Totalmente Con unas formas Disforzadísimas Pero Ahí es acomodarse A todo esto ¿No? Finalmente el jugador Verde avanza cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y vuelve a cruzar Un botón Ya Aquí no cobró Perdón Aquí no cobró Este primer botón Error Aquí no cobró El primer botón Pero no tenía nada Ojo Que aquí no tenía En el momento que cruzó esto No tenía nada Otra vez en el video No tenía nada En esta segunda Pase Recién tenía un botón Así que cobra Un botón adicional Y ya no puede jugar más Porque ahora está delante Del color amarillo Le toca al color amarillo Así Se van lanzando los turnos Hasta llegar hasta el final de acá ¿Cuáles son los casos particulares? Cuando crucemos estos botones de acá Ahora lo voy a explicar Hemos llegado hasta este punto Y está avanzando De acuerdo a la cantidad Que decía para avanzar a la ficha O de acuerdo a lo que han venido comprando Pero estamos cerca Acabando los parches de valor 1 ¿Qué hace este jugador? El jugador verde Es su turno Porque ya ha avanzado En varios turnos Le toca al jugador verde Que está detrás El verde que decide Decide comprar Está activa Esta ficha de 3 puntos de aquí 1, 2, 3 Esta ficha de acá Entonces sí compra esta ficha Entonces ¿Qué hace? Paga 3 1, 2, 3 Y pone esta ficha Sumo con la pared acá Decide poner esta ficha acá Y ya tiene este espacio aquí Y además tiene que avanzar 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ha cruzado un parche Coge ese parche de 1 Lo puede tomar Y lo pone donde él desee Por ejemplo lo pone aquí Para completar Y además ha cruzado un botón Así que comprenda 1, 2, 3, 4, 5 Recibe 5 botones Esto es lo que sucede Cuando uno cruza un parche Una vez que cruces un espacio de parche Coges el parche Así va a suceder Con este espacio Con este Con este Con este Todo el mundo va a seguir avanzando Cada vez que crucen un botón Van a recibir los botones que indican Y si adelantan a otro jugador Solo con la acción Van a recibir botones Por los espacios adelantados Este peón va a dar varias vueltas Después se pone acá Porque acaba de comprar la ficha de aquí Va a dar varias vueltas Y una vez que Todos los jugadores han terminado aquí Los dos jugadores Terminan su jugada aquí El juego inmediatamente termina ¿Cómo se puntúa? Finalmente se puntúa Con la cantidad de botones Que son los puntos victorios que tenemos Se cuenta la cantidad de botones Si hay un jugador que tenga La ficha de 7x7 Y supongamos que se todo lo tuvo Estos son 7 puntos adicionales Estos son 7 botones Están entiendo No hay ninguna aclaración Pero funciona solo como puntos adicionales No como monedas O botones para comprar Se suman los puntos Más estas fichas Y se restan 2 puntos Por cada espacio libre Si tienes muchos espacios libres Puedes sacar con puntos negativos Y es lo que suele pasar en las partidas iniciales Que acaba uno con puntos negativos O con puntos a la justa Casi 2 o 3 puntos nada más Es muy importante concentrarse en el juego Eso es lo que he visto Es muy divertido el juego O sea en líneas generales Mi apreciación es que Me ha encantado el juego A pesar de la simpleza de la mecánica Se hacen dos cosas O avanzo O compro un parche de los activos que están Como cada figura es diferente Uno está pensando ¿Qué ficha voy a coger más adelante? No solo estás viendo las 3 activas Sino las fichas que están más adelante Pero resulta que un jugador viene Y compra la última ficha Y tú estabas pensando en esta Y tienes que esperar toda la vuelta Para cogerla O replantear tu estrategia Eso es lo divertido de este juego Es muy divertido Y además Es muy vistoso Los parchecitos son muy bonitos Cuando terminas con el parche lleno O con la colcha llena Es muy bonito Es muy vistoso Y acaba llenando la vista Se juega al toque Se aprende al toque Y se pasa la media hora rapidísimo Tú aprendes al juego Y quieres jugar 3 o 4 partidas Así las asaltó Que lo he jugado varias veces Y me ha gustado mucho Les recomiendo este juego No olviden suscribirse al canal Denle me gusta al video Si les ha gustado Pongan algún comentario O lo que les parezca Espero que sigan viendo el canal Y muchas gracias por su tiempo ¡Chao! ¡Chao!